Tomando mota Tiros oscuros para mis pispes, me las navego en las ciudades de Oklahoma y California Ida y venida, ya te la sabes, con precaución salen muy bien las cosas Son muchas cosas las que he vivido, muchos errores he cometido Con su esfuerzo, también tropezos, logré tener lo prometido Un día llorando, le dije a mi madre, déjale busco, yo quiero ayudarles Juro por mi alma, no morir pobres, hice mis planes y me vine pa'l norite Llegué a Oklahoma, watch cómo corre el agua Y en corto plazo me hice de una buena lana Y a ser amigos agarré conectes buenos Me puse listo y ahora tengo lo que quiero Me gusta darle al que no tiene, no califico por lo que tiene Converso mucho con los que pierden, aprendo más, yo sé que me entienden A mi familia, allá en el terre, la tengo al cien, no le falta nada Yo aquí jalando, haciendo los veredes, para ayudarlos, darle lo que merecen Llegué a Oklahoma, watch cómo corre el agua Y en corto plazo me hice de una buena lana Y a ser amigos agarré conectes buenos Me puse listo y ahora tengo lo que quiero Omar Morales Omar Morales Omar Morales